Y atención porque los japoneses ya tienen confirmados sus juegos de PlayStation Plus para este mes de marzo. No necesariamente van a tener que ser títulos que salgan de Japón en el caso de PlayStation Plus, pero atención porque en PlayStation 4 van a recibir el título Counter Spy, un nuevo título original de acción para consolas de Sony que se centra en una agencia de espías en plena Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Oddworld New and Dusty, aquel título que pudimos disfrutar el pasado verano, esa revisión del clásico Oddworld, llega también para PlayStation Plus en el caso de los usuarios japoneses, para que lo puedan disfrutar en su PlayStation 4. También Oli Oli es otro de los títulos que van a poder disfrutar, es un frenético título de Escape. Y atentos porque en PlayStation 3 van a poder disfrutar de títulos como Dungeons & Dragons, Chronicles of Mystara, también Blast Blue, Chrono Fantasma, Deadly, Premonition y PlayStation Vita. La portátil de Sony va a tener títulos como Gandria Extreme, ojo porque son interesantes los títulos que aparecen en el catálogo de PlayStation Plus para Japón. Estaremos muy pendientes de cuáles son los títulos que nos llegan aquí, a Europa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!